Papi dedo, papi dedo, eres tú. Si soy yo, si soy yo, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, eres tú. Si soy yo, si soy yo, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, eres tú. Si soy yo, si soy yo, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, eres tú. Si soy yo, si soy yo, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, eres tú. Si soy yo, si soy yo, quiero comerte. El granjero en el valle está, el granjero en el valle está. El granjero la vaca ordeñó, el granjero la vaca ordeñó. El granjero el porco alimentó, el granjero el porco alimentó. El granjero huevos recogió, el granjero huevos recogió. El granjero granos plantó, el granjero granos plantó. El granjero maíz cosechó, el granjero maíz cosechó. El granjero en el valle está, el granjero en el valle está. ¡Hey, hey, hey! El darío, el granjero en el valle está. ¡Uff! ¡Mmm! ¡Boo! 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 El gran barco navega en alta mar Navega en alta mar, navega en alta mar El gran barco navega en alta mar Al final de septiembre El capitán nos dijo nunca nunca más Nunca nunca más, nunca nunca más El capitán nos dijo nunca nunca más Al final de septiembre El gran barco se fue al fondo del mar Al fondo del mar Al fondo del mar El gran barco se fue al fondo del mar Al final de septiembre ¡Ahhh! Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Sobre la madre y el santo niño Una estrella esparce su luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Sobre la madre y el santo niño Una estrella esparce su luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Todo duerme en derredor Sobre la madre y el santo niño Una estrella esparce su luz Una estrella esparce su luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de paz Brilla la estrella esparce su luz Un rato De todo duerme en la ardta De todo duerme en la ardta Un rato Soy el muñeco de nieve, mírame Tengo botones, uno, dos, tres Tengo estos ojos y esta es mi nariz Olvidé mis guantes ¡Qué frío! Soy el muñeco de nieve, mírame Tengo botones, uno, dos, tres Tengo estos ojos y esta es mi nariz Olvidé mis guantes ¡Qué frío! Soy el muñeco de nieve, mírame Tengo botones, uno, dos, tres Tengo estos ojos y esta es mi nariz Olvidé mis guantes ¡Qué frío! ¡Pan de cruz! ¡Pan de cruz! Una moneda por uno ¡Pan de cruz! ¡Pan de cruz! ¡Pan de cruz! Uno por uno Dos por dos ¡Pan de cruz! ¡Cómprale a tus hijos! ¡Cómprale a tus hijos! Uno por uno Dos por dos ¡Pan de cruz! ¡Pan de cruz! ¡Pan de cruz! ¡Pan de cruz! Una moneda por uno ¡Pan de cruz! ¡Mmm! ¡Pan de cruz! ¡Pan de cruz! ¡Pan de cruz! Uno por uno Dos por dos ¡Pan de cruz! ¡Cómprale a tus hijos! ¡Cómprale a tus hijos! Uno por uno Dos por dos Tan de cruz